7 y 28 de la mañana y después de esta gran explicación para entender cuál es el panorama por cuenta de este cuarto día de bloqueos, pues continuamos haciendo un recorrido no sólo en Bogotá, sino también en Cundinamarca, en los municipios aledaños que también registran colapso en la movilidad. Vamos a conectar de inmediato en vivo y en directo con Laura Olarta, quien se encuentra desde la terminal de transportes de Chía. Laura, ¿cuál es la situación en este momento? Adelante. María Fernanda y Televía, muy buenos días. Nos encontramos en Cundinamarca, en la terminal de transporte. El panorama es grave. Los buses no están saliendo en estos momentos para Bogotá. Precisamente aquí estamos con Jackson, uno de los ciudadanos de este municipio. Jackson, buenos días y bienvenidos a Arriba Bogotá. Bueno, cuéntenos, ¿hace cuánto está esperando el bus en este cuarto? Yo más de hora y media esperando. Más de hora y media ha estado esperando. La terminal, ¿qué razón les ha dado? No, pues que están unidos al par, si la presión no sale. Y por fin, en este momento hay un bloqueo en la autopista. Con 100 efectos. Bueno, y cuéntenos usted también para dónde se dirige. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era su horario? Alcá va a empezar a la siguiente punto, hacia Bogotá, a Pinesa. Bueno, mucha suerte que se mejore esta situación. Les presento, este es el panorama. Desde horas de la mañana no habrían buses, solo están saliendo los buses dentro del municipio, los que conectan hacia el centro comercial Centrochía o que conecta hacia las veredas. Pero hacia las 170, hacia Bogotá, no se está presentando servicio de transporte. Hemos también hablado con los conductores. Ellos nos han comentado que precisamente se habían unido al paro. No tienen respuesta a esta nueva orden. Muchos de los conductores también mencionaron que ya iban a guardar sus vehículos porque este es un gasto también de gasolina para ellos. Entre otras situaciones, también hemos visto noticias en cuanto a que desde el jueves no va a haber gasolina en el municipio de Chia. Hasta el momento, este es el panorama que se vive. Aquí siguen personas esperando este servicio de transporte. María Fernanda, sigo usted en estudio con muchísimas más noticias para los ciudadanos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.